Tengo tanto que decirte y si opté por escribirte Es porque no encontré el valor para explicarte Tal vez por irresponsable o por no querer lastimarte Ya está de más pedir perdón Hoy es muy tarde, no supe amarte No supe amarte y esa no fue mi intención No sé ni cómo acabó, te juro que no No pretendo que entiendas cuando ni siquiera yo Lo he podido descifrar No sé si fue tu presencia o fue tu ausencia Pero en verdad no puedo más No pretendo mentirte, mucho menos herirte Pero qué le voy a hacer Esta maldita duda no me deja quererte Y si me alejo es por tu bien Solo me queda el consuelo Por lo menos soy sincero Mientras te amé, te di mi alma Y luego te fuiste Como pudiste No me dejaste otra opción No sé ni cómo acabó Te juro que no No pretendo que entiendas cuando ni siquiera yo Lo he podido descifrar No sé si fue tu presencia o fue tu ausencia Pero en verdad no puedo más No pretendo mentirte, mucho menos herirte Pero qué le voy a hacer Esta maldita duda no me deja quererte Y si me alejo es por tu bien Ya ves Ya ves Que tarde o temprano Todo termina Si se esconde la verdad No pretendo que entiendas cuando ni siquiera yo No puedo ausencia Pero en verdad no puedo más No pretendo mentirte, mucho menos herirte Pero qué le voy a hacer No me deja quererte Y si mi alejo es por tu bien